Eres nuevo en GTA V Online y no sabes que hacer, no sabes que jugar, no sabes que comprar Tranquilo que en este video te traigo todo lo mejor que puedes hacer para conseguir dinero al principio del juego Y también las mejores compras y las primeras que debes hacer Pero antes de nada no te olvides de apoyarme con tu like y con tu suscripción si te ha gustado el video ya que me ayudas un montón Lo primero obviamente pues es crearnos un personaje, vale si todavía no lo tienes Te voy a decir las mejores estadísticas o las mejores habilidades que le podemos poner a nuestro personaje al empezar el juego Pero no te preocupes que estas habilidades se pueden ir mejorando a medida que jugamos Pero si es cierto que al principio del juego lo mejor que nos va a venir sobre todo es el tiro, la resistencia y la conducción Vale también un poquito la fuerza pero esto ya un poquito más aparte Sobre todo tienes que subirte el tiro, la resistencia y la conducción Aquí te dejo las mejores estadísticas en mi opinión Vale la capacidad pulmonar te recomiendo que la quites entera, el sigilo y el vuelo también ya que al principio del juego la vamos a usar cero Vale sin embargo la resistencia, el tiro y sobre todo la conducción lo vamos a usar un montón Así que esas tres habilidades son las que te recomiendo que te subas lo máximo posible Pero repito esto se puede ir subiendo a medida que juegas Una vez terminemos nuestro personaje nos saldrá que si queremos hacer el tutorial no lo hagáis Vale es una pérdida de tiempo, no te lo recomiendo, no te enseñan nada bueno Simplemente es una cinemática bastante larga Vale no te la recomiendo ya que no dan prácticamente nada Vamos a marcar nuestro objetivo Os voy a enseñar también una forma de como conseguir 10 millones de dólares con un desafío Vale pero antes de nada vamos con el mejor negocio en mi opinión Nuestro objetivo va a ser comprarnos la oficina Vale para ello vamos a necesitar 2 millones y medio de dólares Puede parecer una locura pero os voy a decir la mejor actividad que podéis hacer al principio Vale toda la semana Rockstar mete una actividad destacada Esta la podemos encontrar abriendo el móvil Nos vamos al icono azul, nos vamos a series de modos, series destacadas y la iniciamos Vale cada semana es diferente Así que lo van actualizando constantemente Y hay algunas semanas que dan muchísimo muchísimo dinero estas actividades Como veis yo por ejemplo tengo la de Halloween Vale como veis aquí 3 minutos tarde No tardé más en hacer esta actividad porque se salieron los asesinos Y me dieron 15.000 dólares vale Simplemente por terminar una actividad en 3 minutos Esto lo puedes repetir las veces que quieras Puede parecer poco pero cuanto más juegues más te dan Vale así que está muy bien Sobre todo al principio Otra cosa que te recomiendo que tengas muy en cuenta es esto de aquí Los golpes Tienes 3 Juicio final de Diamond Casino y golpe a Cayo Perico El que más te recomiendo sin duda alguna es el Cayo Perico Que más tarde hablaremos de él que nos podemos hacer millonarios con él Tenemos también el del Casino que es para mi el más difícil Vale sobre todo dependiendo de las opciones del anfitrión Y simplemente en media hora más o menos simplemente tienes que hacer una misión Te puede ganar de 200 a 500.000 dólares vale Dependiendo de lo que te dé el anfitrión Simplemente por jugar la actividad y ya está Vale no tienes que hacer las misiones preparatorias ni nada Simplemente te unes a un tío random y te da mucho dinero Una vez consigamos estos 2 millones y medio nos compramos las oficinas más baratas vale Que son estas de aquí de un milloncito Sin ningún tipo de mejora la compramos tal cual Y nos ponemos a ella la buscamos en el mapa y entramos Nos dirigimos a este ordenador ahora vamos a comprar el que para mi es el mejor negocio del juego Cada 10 minutos podemos hacer 100.000 dólares vale me parece una locura por eso os lo traigo aquí Y pues bueno simplemente le damos a iniciar sesión y abrimos aquí al coche azul vale Aquí tendremos un montón de garaje pero el más barato vale un millón y medio vale Por eso os he dicho lo de dos millones y medio para comprarnos nuestro garaje de importación de vehículos Así que nada simplemente nos lo compramos es una muy buena inversión Hacedme caso sin ningún tipo de mejora igual Y nos dirigimos de nuevo al coche azul y damos a conseguir vehículo Una vez hecho esto simplemente saldremos de la oficina y nos encomendarán una misión vale Que es ir a robar un coche y llevarlo a nuestro taller Es siempre la misma misión pero cambian las cosas Por ejemplo puede ser una persecución policial puede estar aparcado Cambian las misiones para que se haga entretenido y no tan repetitivo vale Pero la mecánica es más o menos la misma Hay 3 tipos de coche gama alta gama media y gama estándar Me ha tocado la peor de todas vale porque he tenido muy mala suerte Me ha tocado la estándar la estándar nos da aproximadamente unos 35.000 La media unos 75.000 si no me equivoco Y la alta 100.000 dólares y solamente vamos a tardar 10 minutos Como veis robamos el coche y nos lo llevamos a nuestro taller así de fácil Una vez aquí dentro lo que tendremos que hacer es de nuevo acceder aquí al ordenador Y le damos a vender vehículo vale ya está no hay que hacer nada más no es tan difícil Esto lo podemos hacer en sesiones por invitación vale para que nadie literalmente nos moleste Simplemente seleccionamos el coche que queramos vender y le damos a buscar Y ponemos la opción más cara que es la que más dinero nos da que si no me equivoco son 35.000 o 37.000 dólares Hacemos los cambios que nos pide el juego y de nuevo es llevar el coche de un punto a otro del mapa y ya está Nos pueden ayudar 3 amigos a hacer esta misión y ganaríamos en total 400.000 dólares con 4 coches de gama alta en 10 minutos vale o sea que es una locura este negocio Y ahora si os traigo lo que viene siendo el mayor desafío que ha puesto Rockstar al juego Os traigo el cerebro delictivo lo que nos va a proporcionar la increíble cifra de 10 millones de dólares Pero antes de eso nos tendremos que comprar nuestro primer apartamento eso sí tiene que ser uno de gama alta Pero aquí os traigo el más barato para encontrarlo simplemente nos dirigimos aquí a este especie de mapa verde que sale y damos a bajar Y es justamente este de aquí hay dos opciones nos cogemos la más barata obviamente porque somos así de ratas Y simplemente nos la compramos esto nos va a permitir jugar a los golpes del éster vale simplemente nos los tenemos que comprar Este apartamento y ya podremos o tendremos la opción de jugar estos golpes que te estoy diciendo que nos proporcionará la cifra atención de 10 millones de dólares Y pues bueno como accedemos a estos golpes simplemente tendremos que ir antes de entrar a nuestro apartamento al punto verde del éster que nos sale en el mapa vale Y simplemente entramos a nuestro apartamento y en esta habitación de aquí ya tendremos disponible la opción de empezar los golpes ¿Cómo funciona el cerebro delictivo que nos da 10 millones de dólares? Pues muy fácil completando los 6 o 7 atracos que tenemos disponibles pero muy importante los tienes que hacer en orden vale Tienes que hacer primero el de fleca luego el de la prisión luego el que toque y esto quiere decir que no puedes jugar el de la prisión y luego ayudar a un amigo a hacer el de fleca Por ejemplo porque se cancela el desafío tienes que volver a empezar así que muy importante tú simplemente juega los golpes en orden Y que sepas que si tienes algún amigo si hace todos los golpes contigo también le van a dar el desafío y os vais a ganar 10 millones de dólares los dos Ahora si os traigo la mejor forma de hacer dinero en GTA V online y estamos hablando por supuesto de Cayo Perico Para ello tendremos que venir aquí a Warstock y comprarnos este submarino ya sé que es un precio un poco elevado pero en unos días le vamos a sacar muchísimo beneficio Para desbloquearlo simplemente nos tendremos que meter al The Music Locker que hay al lado del casino y ya nos lo dejará comprar Pero te repito puedes repetir el golpe a Cayo Perico infinitas veces y cada vez que lo gases un millón y medio mínimo de dólares Pasamos con las menciones especiales del vídeo y el primero es el mejor coche para empezar que es este de aquí que es el Karin Kuruma blindado Que cuesta unos 600 mil dólares porque es tan bueno pues muy fácil este coche te permite una protección ante balas impecable vale excelente Es el mejor coche antibalas del juego y no va a proteger mucho en misiones en golpes es de lo mejor lo malo que no resiste explosivos pero balas todas las que le eches También os recomiendo para empezar este arma de aquí que es la carabina especial vale si la mejoráis al MK2 es una locura pero así de normal va muy bien Obviamente te recomiendo que le pongas el cargador ampliado la empuñadura y también la linterna y si le quieres poner el silenciador tienes que saber que el alcance se le reduce así que mucho cuidado Así que nada espero que te haya servido un montón y gustado esta pedazo de guía de cómo empezar en GTA V Online Si es así te agradecería un montón que te suscribieras y que me dejaras tu like para apoyarme y poder seguiros trayendo mucho mejor contenido de GTA V Online Si quieres saber cómo conseguir dinero semana tras semana suscríbete y activa la campanita que siempre os traigo las guías para hacer dinero en cada semana Tienes el Discord del canal en la descripción y también mi Instagram me puedes hablar si quieres chetar tu cuenta o quieres comprar alguna cuenta, coche, etc. Así que nada ahora si nos vemos en el próximo video, chao